Yo voy a expresarle un beso y la cosa es muy cierta Yo sé que hoy con ustedes tengo las puertas abiertas Haciéndole mis honores porque son buenos hermanos No llevo los probadores, que vivan los colombianos Usted la hizo cuadrada, la hizo de lo mejor Yo le gasto esta zona, usted pa' mí es la mejor Me salí del otro punto, para decir con empeño No soy la dueña del mundo, mas soy la hija del dueño Como yo lo dije ahorita, fue muy largo ese viaje No más pa' venir a ser diabor maestra este homenaje ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ella muy bien me lo ha dicho, ya lo relató aquí Buenas noches les presento al papá de sí Aplausos. ¡Aplausos! ¡Verdad! ¡Verdad! Él es su papá Manuel, encontró el amor acá Busca entre los papangueros, tiene un puesto importante Y de todos los roberos, es de una playa de cantantes Gracias